Esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compre, compre. Así que señor ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos a... Que se vaya a los... A los que? A los 3 mil, 3 mil, 500, 4 mil. Que se vaya a la madre. Y compramos. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compre el coin, no jodas. Listo para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Baja más. Baja más. No se asuste. No se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos no bajan. No se asuste. No se asuste. Como siempre no olvides suscribirte, dale a la campanita y atizarme ese poderosísimo like. Si ya lo hiciste vamos empezando. Hola hola muy buenas, muy buenas tardes queridas amigas y amigos del canal. Bienvenido como siempre al análisis y proyección del precio de Bitcoin y de las criptomonedas. Esta vez tampoco en vivo pero voy a dejarte lo que estoy viendo yo en el mercado. Espero que te sea de utilidad y por sobre todo debes saber que no son consejos de inversión. Ya que en este canal únicamente estamos estudiando una estrategia de trading, la estrategia del hombre malo. Así es que si gustas estudiar con nosotros eres bienvenido a suscribirte al canal, a regalarme ese poderosísimo like y también activar la campana de notificaciones. Gráfico diario de Bitcoin en el cual hemos visto desde hace algún tiempo que estábamos esperando la proyección alcista en rango o en rebote a la media. Era rango subida si tú recuerdas. Entonces luego de que se hace la pancita de rata acá se confirma el patrón casi que terminando. Fíjate casi que terminando tocando el punto cero sale la velita y no sé si es que hay noticia o algo. Déjame en la parte de los comentarios si es que sabes algo del por qué subió. Pero aquí lo que nosotros tenemos marcado es la zona de la media móvil de 55 que es para eso que está. Porque en la estrategia el dueño de la estrategia la ha puesto ahí precisamente por eso. Es una estadística donde generalmente el precio podría detenerse. Entonces nosotros con el patrón alcista que tenemos en el gráfico diario vamos a pensar que el objetivo sería la zona de la media móvil. Y por supuesto todavía tenemos tiempo. Recuerda que ayer o antes de ayer decía que tres o cuatro días más. Y yo creo que sí, tiene todavía combustible para hacer este rebote alcista. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? En el de cuatro horas las compras y ventas que estamos haciendo. Fíjate que yo ayer te decía que yo tomé la decisión de vender cuando salió la velita. Entonces yo vendí aquí en la zona alta del rango. Simplemente esperando el nuevo trade. Porque nosotros entramos en la parte baja y en la parte alta del rango me salí. Ahora decíamos ¿por qué no vamos a operar en short? Porque tenemos fuerza y direccionalidad alcista. Y el gráfico diario tiene un claro patrón alcista en rebote pero alcista al fin. Entonces ante esa probabilidad short nada. En mi caso no le voy a meter short ni a Bitcoin ni en el de una hora ni en el de cuatro horas ni nada. Simplemente me salí en spot. Entonces espero como aquí especulando un poquito más ya sabemos que rompe el área. Aquí probablemente viene un retroceso y después vamos a completar ese rebote alcista del gráfico diario. Entonces ¿cuándo voy a comprar Bitcoin? ¿Cuándo me dé la siguiente zona de compra? Luego de un retroceso que yo no sé dónde va a retroceder. ¿Qué va a pasar? Yo ayer te había dicho. Que si es que el precio de Bitcoin no retrocede a partir de ahí y empieza a subir. Yo no voy a comprar. No compro, no compro, no compro. Y si sigue subiendo no voy a comprar. Únicamente voy a comprar cuando me dé el retroceso en el de cuatro horas. ¿Qué es la temporalidad que yo trabajo? Quizás viendo cómo se encuentra el mercado podríamos entrar en el de una hora. Pero fíjate con un patrón ya desarrollado en el de cuatro horas. Y yo digo que al menos un 90% desarrollado. Quizás 80, 90. Tú ponle el número. Pero ahí ya este trade es el que yo no hago. Sí. Y precisamente eso te comentaba. Que si tú tomas la decisión de venta. Cuando sale la velita verde tú no tienes por qué sentir que te equivocaste. No, porque tú estabas consciente de que puede subir o puede bajar. No importa. Lo que tú sí estás seguro es que en la próxima zona de compra tú vas a estar listo para comprar. Sea en el mismo precio. Puede ser más caro o incluso puede ser más barato. Esto no te lo puede asegurar absolutamente nadie. Sí. Entonces, si es que alguien te dice que vas a volver a comprar cuando esté tocando los 30 mil 700. O que te asegure que vas a comprar en 29 mil. O de pronto en 32 o en 30 y 33, 34. Simplemente te está engañando. Él no sabe lo que va a pasar. Y yo tampoco. Entonces, simplemente en base a las probabilidades he vendido y ojo, he vendido la parte de trade. Lo que compramos acá, vendimos acá y listo. El próximo trade va a ser de alguna parte hasta otra parte donde pueda sacarle un porcentaje de ganancias y listo. Lo que se ha acumulado para largo plazo. Eso todavía lo tenemos en cartera y eso no se mueve ahí hasta segunda orden. Ahora vamos a ver cómo estamos con el mercado de altcoins. Vamos a ver el total 2. Prácticamente tiene el mismo patrón de bitcoin. Ahora lo que vemos. Déjame chequear por acá. Vamos a ver el gráfico diario de las altcoins. El diario es igual. El diario es igual en rebote. Proyección de rebote en el gráfico diario. ¿Qué es lo que sucede? Lo que estoy especulando en bitcoin. Las altcoins como que van un poquito adelantadas. Fíjate en este punto. Ya tenemos la debilidad o empezando la zona de peligro en las altcoins. Es decir, yo en este punto con este patrón no puedo comprar altcoins ahí donde están. Simplemente me espero el patrón. Y luego de la zona de peligro. Lo mismo que te expliqué en bitcoin. Sino que aquí ya lo estás viendo. Tiene ya la debilidad. Sin que cierre la velita por supuesto en el momento de grabación. Pero ya tengo debilidad y direccionalidad bajista. Entonces me meto en short. No. ¿Por qué no me meto en short? Yo no me meto en short por lo mismo que te dije en bitcoin. Tengo un patrón alcista en el gráfico diario. Entonces simplemente me salgo. Como lo hice en bitcoin. Y voy a esperar mi próxima zona de compra. Donde sea que se dé. Alistarme para comprar altcoins. Quizás mañana o pasado mañana. Simplemente eso. En esta zona de peligro. Yo no hago trading. Ni me meto en short. Ni mucho menos. Este patrón van a tener la mayoría de altcoins. Vamos a ver algunas de las que revisamos ayer. Por ejemplo. No. Esta. Decíamos que era alcista. Y precisamente. Sigue siendo alcista. No. Vamos a ver ese mismo patrón. Mismo patrón del diario. Rebote alcista. El que ya habíamos visto. RCR. Este ya tiene un patrón casi completo. Digamos. Ya desarrollado. Ojo aquí. Ya sabes que en la parte de la media. No vuelve. No vas a comprar nunca. Ahí. Vamos a ver XRP. Todavía tenemos la proyección alcista. Rose. Se le va terminando el tiempo. Pero con la proyección de Bitcoin. Que tengo para unos tres días más de subida. O en el patrón alcista. No me queda más que también Rose. Dejártelo alcista. Avax. Lo mismo. Patrón alcista en diario. Acá tenemos Waves. Que subió bastante. Y está retrocediendo. Pero el patrón. Era alcista. Era alcista el patrón de Waves. Y todavía. Todavía le queda tiempo también. GMT. Patrón alcista en rebote. Rune. Patrón alcista en rebote. Es decir. Tienen el mismo patrón de Bitcoin. Aquí el único. Por ejemplo. XMR. Gráfico diario. Y ya está desarrollado el diario. Fíjate. Ya rebotó. Y aquí se está metiendo en rango. En la zona de peligro. Que te digo. Pero en este punto. Estamos ya en el diario. Así es. Es decir. XMR. Va un poco adelantado. Bitcoin va por acá apenas. Está así subiendo. Entonces. A Bitcoin le quedaría. Llegar todavía a la media. Y XMR. En este punto. No tiene opción de compra. Se viene la zona de peligro. Y luego de ella. Posterior. Tendríamos que ver. Una opción de compra. También a la alza. Obviamente. Los que estamos. Trabajando únicamente. En spots. Esa es la información. Que quería presentarte. A esta hora. Regálame un like. Coméntame. Si es que prefieres. Videos grabados. O prefieres. Los programas. En vivo. Nos estaríamos viendo. En el próximo video. Chao. ¿Qué hay que hacer? Comprar. Baja más. Compramos más. Baja más. Compramos más. Compre. Compre. Así que señor ballena. Si usted me está escuchando. Métale. Bote esa mierda ya. Y nos vamos. Que se vayan. A los. Que a los. A los 3.000. 3.500. 4.000. Que se vaya la madre. Y compramos. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compre el coin. Esto es para comprar abajo. Que se vaya la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste. No se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Baja más. Lo bajas así que los chinos no bajan. No se asuste. 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 Baja más. Baja más. Baja más. Baja más. Baja más. Cáles.